Hoy hablaremos de la preparación psicológica del masón en el siglo XXI. En un vídeo anterior, debe hacer unos cuatro meses, lo podéis ver por aquí arriba, hicimos un vídeo en que se hablaba del compromiso del masón en el siglo XXI. Bueno, hemos estado varios hermanos hablando alrededor de la preparación psicológica, no en plan de psicólogos, yo soy lego en esto, pero simplemente en la preparación personal de cada persona según su circunstancia para trabajar masónicamente correcta, de manera correcta. Y entonces, en el vídeo anterior, ya hablábamos del compromiso del masón en la actualidad, al mismo tiempo de la preparación del masón que no es la misma que, por ejemplo, hace 20 años, o hace 40 o 100 años, la cimentación masónica, es decir, todo lo que se conoce alrededor del masón y de su circunstancia, de su preparación cuando llega a la masonería, la concepción del mundo que se tiene, que es totalmente diferente, y adoptar unas medidas, evidentemente, nuevas y regeneradoras. ¿Cuál es la preparación en este caso psicológica? No se trata de hacer un curso sobre esto. Es que han habido muchísimas preguntas al respecto, y muy concretamente, muy concretamente, con la finalidad de preguntarme cómo llegaban a Logia, cómo presentaban sus trabajos en Logia, cómo eran admitidos por sus primeros y sus segundos vigilantes, y, francamente, hay algunos mensajes, algunas preguntas, que aún, francamente, demuestran que en masonería, en todos los sitios, cuecen hablas. Es decir, que no hay una preparación correcta en masonería, y que no se enseña bien. No es una crítica a los primeros y segundos vigilantes. Es una crítica a veces que nos podemos hacer a nosotros mismos. Tenemos todos unas pautas de trabajo. Y, evidentemente, cuando algún aprendiz o algún compañero se queja de la falta de preparación, pues puede ser que quizás este tenga algo de razón. No se trata sencillamente de cargar las culpas a los maestros masones que son los que tienen la responsabilidad ante sí, ante la masonería y ante sus hermanos, de preparar bien a los aprendices y compañeros. Se trata de ver las circunstancias. Mirad, en masonería, según los países, las concepciones para entrar, a pesar de que sean las mismas y demás, pues pueden oscilar. En algunos países, quizás, se hace una especie de cata, de análisis preliminar, quizás muy duro. Y en otros, quizás, pues casi no se hace. Entre ambos polos hay verdaderamente una diferencia. Hay que tener en cuenta que cada mason, los valores de cada país, a veces se encuentran de manera diferente. Todos tienen que ser igual, pero eso es cierto. Ser versátiles, es decir, que el maestro masón, el segundo vigilante, tiene que procurar, en la medida de lo posible, amoldarse. Nos tenemos que amoldar a los alumnos que tenemos. No es lo mismo una persona de 40, 50 años, que una persona, a veces, que llega a la masonería con 60 años. Y no es lo mismo una persona de 60 años, que una persona de 30. Todo esto, viene, esto sí, compensado, como ya decía, en el otro vídeo, porque hoy en día, la preparación, es muy diferente, que hace 100 años, o que hace 50. Y esto es beneficioso para la masonería, porque muchas de las cosas que hay en la enseñanza del trivium y del quadrivium, el masón ya lo sabe. Pero precisamente lo que tenemos que tener en cuenta es el aspecto psicológico de tratar a estas personas, a estos nuevos alumnos, a estos nuevos hermanos, en la medida de lo posible, sabiéndose amoldar a ellos. Es a veces difícil el sintonizar y el armonizar para tres o cuatro alumnos que tenga un segundo o tenga un primer vigilante, si las diferencias de edad son bastante notables. Y entonces hay que saberse amoldar. Además, hay que tener una manera de expresarse en que ya no hayan aquellos adjetivos que se hacían antes, esto no es de tu grado, esto ahora no te lo voy a explicar porque no lo entenderías. Yo he insistido mucho al respecto. Yo creo que, en masonería, el segundo y el primer vigilante tienen una responsabilidad quizás psicológica al empezar a dar las clases, a dar los elementos simbólicos necesarios tanto para el primero como el segundo grado. Y no lo apreciamos y lo estamos haciendo porque hay que saberlos tratar. No es lo mismo, insisto. La categoría personal de cada uno puede variar. La comprensión de cada alumno, de cada hermano, puede ser diferente. Los conocimientos profanos que se tengan, es decir, que pueda tener una carrera liberal o que pueda tener un estudio, unos estudios determinados, que pueda este hermano o esta hermana tener unas capacidades técnicas sobre un elemento, sobre un oficio determinado, puede variar según su edad, puede variar según su escala social, puede variar según una serie de circunstancias que todos lo podemos pensar. Por lo tanto, a veces, si se mira de tratar a todos de una manera igual, este primero o este segundo vigilante se puede equivocar. Y lo digo porque en las cartas, a veces, o los correos electrónicos, se quejan de que no hay una verdadera enseñanza, no se sienten motivados a ir antes de las tenidas a las clases, pues porque quizás no se encuentran bien. Si no se encuentran bien, a veces, no es porque haya una especial concepción de este aprendiz o de este compañero en no querer entrar en la dinámica necesaria para el primero y el segundo grado. A veces, no es esto. A veces, es que verdaderamente no ponemos la atención necesaria. Y estoy seguro que en el 80% de los casos esta atención será correcta. Pero que tenemos que mirar esta circunstancia. luchar contra el edatismo, es decir, sin darnos cuenta, a veces concedemos a una persona que ya entra en masonería mayor, pues no le damos la importancia que se le tiene que dar a la enseñanza porque consideramos sin darnos cuenta, sin darnos cuenta de que esta persona tiene poco que hacer o ya es mayor, ya tiene el café o el arroz pasado, como a veces se dice, para entrar en una dinámica de grupo en una logia masórica. Y esto es equivocarnos frontalmente. La fragilidad social que pueda haber tiene que estar compensada por el primero y el segundo vigilante. Y esto es necesario. Yo estoy seguro que a veces no se atreven, me lo envían en una manera más cerrada para que no se vea aquí debajo del vídeo las preguntas porque a veces no quieren ser conocidos o temen incluso a veces represalias. ¿Represalias de qué? Verdaderamente cuando alguien acude a otra persona o a un hermano para decirle algo es posible que esta persona no entienda aún todo como funciona y la mayoría de las veces pueda ser culpa de él. Pero a veces no es culpa de él. Y tenemos que prestar mucha atención al respecto porque sobre nosotros es la verdaderamente nosotros somos los culpables si no lo sabemos hacer bien de la manera que nos enseñaron. Ya lo puedes poner delimitar en un libro incluso en una serie de reglas estructuradas es decir de pautas para enseñar si no lo hacemos a gusto si lo hacemos con prisa a veces esto no llega a la persona o a las personas que tiene que llegar. porque los tienes delante pero no acaban no acaba de ver esta sintonía entre tú y ellos o entre tú y él. Y esto a veces es necesario poner las ganas y poner las ganas no es una crítica a los primeros y segundos vigilantes sencillamente es una pauta de atención una pauta de atención porque veo que a veces la gente se queja y se queja a veces de una manera que francamente ves de que quizás él se ha equivocado porque se ve bien pero a veces otros que de la manera que hablas con ellos y te relacionas y hay una aunque sea por whatsapp o demás ves que falta algo y esto francamente es lo que tenemos que mirar de que no pase es una reflexión es una manera que el primero y el segundo vigilante tiene que adoptar cuando da las clases cuando imparte los conocimientos y parece que no pero está trabajando como un psicólogo por eso el título preparación psicológica del masón en el siglo XXI quizás alguien se espere al ver este vídeo que le vamos a dar unas pautas psicológicas para hacerlo somos todos un poco psicólogos si pensamos en realidad lo que vamos a decir los masones nos han enseñado a pensar un poco antes de hablar y de esta manera cuando se enseña a veces no se tiene que hacer mecánicamente se tiene que hacer del corazón que vaya que haya una especie de contacto visual que no que no te oigan sino que te escuchen y a veces saberse hacer escuchar cuesta un poquitín más pero si se hace con el verdadero interés todo va mucho mejor en resumen ser versátiles tener conciencia del aquí y ahora de ver que las cosas a veces en nuestro en estos momentos no son como pasaba hace 20 años o 30 las cosas cambian y lo que no podemos hacer es innovar las cosas innovarlas y explicarlas a veces de manera quizás más acertada más ecuánime más interesante claro que se puede hacer y esto precisamente es cuidar los puntos psicológicos no como un profesional de psicología sino sencillamente sabiendo entrar sabiendo conectar con la persona o las personas que te están escuchando a veces con la buena intención a veces sencillamente prestándoles atención de la misma manera que prestabas atención cuando tú recibías estos conocimientos simplemente con esto con la buena fe con la buena voluntad las cosas van mucho mejor y esto no es ninguna crítica a los primeros y segundos vigilantes insisto sencillamente a veces son reflexiones que podemos hacer es como aquel que va cada día a misa muy respetable pero a veces entra y no se da cuenta y entra dentro de una dinámica en la cual se desarrolla el ritual de la misa pero se va haciendo de una manera quizás demasiado mecánica para enseñar tenemos que huir del mecanicismo este por decir algo y explicarlo de corazón explicarlo para que te escuchen no para que te oigan no sé si lo he hecho bien esta es mi reflexión de hoy y viene a dada sencillamente por algunos correos electrónicos por algunas conversaciones que he tenido esta es mi reflexión de hoy y recordadlo todo está por hacer y todo es posible muchísimas gracias gracias